Están tal vez con algunos hermanos, amigos, familiares. Dios los bendiga muchísimo a todos. Ya este, vamos a comenzar este curso. Felicito pues por haber organizado este tipo de cursos que de alguna y otra manera nos va a ayudar de aquí en el futuro, ¿no? Gracias. A mí me interesa bastante el curso ya porque tengo curiosidad de aprender, ¿ya? Yo soy de profesión de médico cirujano y la verdad que me dio mucha curiosidad. Por eso entré, por eso voy a hacer el curso de Santa Cruz. Buenas noches. Bueno, yo también me inscribí justamente al curso porque quiero aprender, ¿no? Porque no sé, no tengo, voy a hacer unos trabajitos tal vez en casa. Yo soy de profesión administrador financiero, también de Sucre. Bueno, muchas noches. Soy de la ciudad de Sucre. Bueno, más antes ya estaba realizando ventanas en la línea 20, estaba entregando para las viviendas sociales. Pero ahora quiero aprender a utilizar la máquina industrial, la troqueladora. Y bueno, mucha expectativa en el curso, ¿no? Muy buenas noches. Soy de Santa Cruz, de Comarapa. Soy de profesión maestro. Bueno, yo me inscribí al curso por curiosidad, por querer aprender mucho. Me encanta todo lo relacionado a carpintería en aluminio. Y pues, bueno, tengo una casita que me estoy construyendo. Y bueno, yo quisiera hacerme el trabajito por mí solo, ¿no? Más que todo por curiosidad, sobre todo por aprender. Bueno, esa fue la presentación. Mañana también se va a presentar la otra mitad. Y bueno, estoy feliz de poder empezar este curso. Me hacen una pregunta, cualquier cosa. Ya estoy para servirles y ustedes me paran, porque yo una que agarro y voy a continuar, voy a continuar. Así que yo estoy seguro que van a recibir mucho, van a aprender mucho. Yo ya les dije que mi profesión es carpintería de aluminio. No solo están con un profesor de carpintería. Aprovecho para enseñar ahora y vamos a aprender a hacer a mano. Ya, usted no va a necesitar la troqueladora. Y también vamos a aprender a hacer con la troqueladora. Si también pueden invertir en la máquina troqueladora. Bueno, curso para el armado de puertas y ventanas de aluminio. Voy a hacer la introducción. Bueno, particularmente agradecerle por compartir su amplio conocimiento en el aluminio en carpintería. Bueno, para los que estamos iniciándonos en esta rama de la carpintería, nos ha sido muy útil. Y particularmente a mi persona, que he aprendido bastante de usted. Y muchas gracias por haber compartido todo el conocimiento que tiene con todos los amigos que estamos participando de este grupo, de este curso, Nelson. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y siga impartiendo ese conocimiento amplio que tiene usted dentro de la carpintería, que es la rama. Una rama muy linda, lo que veo. Y hay que meterla. Hay que hacer ahora la práctica. Porque sin práctica de nada no nos va a servir. Gracias Nelson, particularmente muy agradecido y cuídate y que te vaya muy bien adelante como hasta ahora. Gracias. Gracias mi hermano. Muchas gracias. Qué lindas palabras Abelito. Muchas gracias mi hermano. Gracias por ese ánimo. Me alienta mucho. Gracias. Gracias. Bueno, sí, ya saben, es lindo esto. Así que métale. No tenga miedo. Gracias.